Plata, Seba, pero mucha plata. Está embarazada también. Está embarazada, una. ¿Y cuántos tienen? Uno, obvio, dos. Uy, pero aquí te sale re volviendo. Uno normalmente, pero a veces tienen dos, pero no, realmente es uno. O sea, la gente tiene dos. Y diez meses, duran diez meses. ¿Qué? Diez meses de embarazo. Ah, ¿qué lees? Si la mujer no muere.